No sé por qué, no quieren darte la oportunidad Haces que me motives y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel, mientras te beso la boca Quiero que se repita en la ocasión, quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación? Quiero que se repita en la ocasión, quiero que se repita en tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo? Yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande y que es bien rico, chicho Y dale, métele, solo por caprichos, métele Motívate, agárralo con tu mano y verás que es algo sano Dale palante y patrán y súbete en el pelo, ven, lúcete No me hagas vender el tiempo, dale, ven que me siento contento Este bicho parece cemento Yo sé que a ti te gusta cuando hacemos el amor Y ponernos en llamas juntos en la habitación Quiero que se repita en la ocasión, quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación? Quiero que se repita en la ocasión, quiero que se repita en tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo? Y el Lucifer, por dentro te lo voy a esconder Real G for life, tatuado en mi piel Fumando puré, chingando con cien kilos en el hotel Te la voy a comer, este bicho te va a poseer Mis soldados se mueren por mil veinte mil en mi cuello Este bicho es dinero y poder Tío en percoceo te lo pongo en la boca y después te lo voy a meter Yo tengo todas las Jordan, bebé, mi pistola es una 23 Me puse la infrarre porque tengo todas llenas de sangre, la fre Yo soy un demonio, por dentro de tu cuerpo tú vas a venirte otra vez Yo te exploto la track y después hacemos la cabrona, se inova al revés A mí me quieren matar pero ella me chinga pa' atrás y me quita el estrés Voy para y cobraba mil, después cobre dos mil pero ahora estoy cobrando tres Haciéndolo contigo yo me crezco Bien rico te lo voy entrando bien lento Grita Yeezy más duro y yo que soy un bellaco Lambaro toda de crema y ese culo se lo es barato Bella es la guía de sour, fumando la peli y los towers Tengo la vía directa me llegan a casa los kilos de powder Mi jeva le dijo a esa amiga que soy un zulito y que chingo bien rico Ahora se pasa en el nacha manándome fotos de culo y el trico Ay ma' tú dices conmigo quieres lucirte Hacerme cosas malas y la demonia convertirte Yo arriba, tú abajo, yo abajo, tú arriba, tú encima toda la noche pa' dar Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo No sé por qué no quieren darte la oportunidad Haces que me motives y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel mientras te beso la boca Ah, 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 ah Austin Lamorash Alcan El Pa Ozuna Baby De la GZ Holy Anuel D Dicelo Luyan Mambo Kings Mambo Kings Trap Kings De la GZ Hom El creador, esta pendeja, ando con los míos, los reyes con los dioses, oíte, bien duro, nosotros estamos encima de la pirámide de los Illuminati, ahora dime Spiff, re hasta la muerte, OMG Cowboy. Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti, entonces mami deja el novio que tú tienes, dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí, si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti, entonces mami deja el novio que tú tienes, dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí, Que me prefieres a mi, que me prefieres a mi, que me prefieres a mi, que tú me prefieres a mi Sé que tienes novio, que te trata bien, pero no como yo, yo te trato al cien Él te da buen sexo, a veces calor, yo no te doy sexo, yo te hago el amor Te llevas a janguear, a la discoteca, yo a otro planeta VIP sin chequear maleta, yo te soy real, el taller no es beca Dice muchas cosas y ninguna son concretas, ra Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mi Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mi A veces en la vida hay que tomar decisiones, a veces esas decisiones rompen corazones Pero tienes que pensar en ti primero y no en nosotros Aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas sanan, pero el tiempo no se detiene No entiendo por qué sigues con él, cuando aquí me tienes Esperando por ti, sé que me prefieres a mi Estoy consciente que lo quieres, pero me amas a mi Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mi Y que me prefieres a mi, que me prefieres a mi, que me prefieres a mi, que tú me prefieres a mi Oh, Asten, La Mirage, Baby, nunca permita que el amor se convierta en una rutina El verdadero amor está tan cerca, tú no sabes, por qué eres tan cerca, tú sabes bien que cuando mi te acerco, a la realidad te espierta Mambo Kings, Mambo Kings, Mambo Kings, Mambo Kings Díselo Luyana, Luyana, Díselo Luyana, Díselo Luyana, Flow Factory, alright Pina Records, alright, 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 alright Sentimiento, elegancia y maldad, pronto This is the remix Otra noche que, llamo pa' verme Tiene Coogee Haze también, pero sola no prende Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da Le di un beso y le sentí allá bajo la humedad Es como andar en el mar, navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te vea En soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad, y saben lo que va a pasar con los míos si se da En soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad, y saben lo que va a pasar con los míos si se da Es que si se da después el concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento No es amor, pero ahorita lo siento Yo no soy de darle repeat, siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que llamó pa' verme Tiene Cush y Haze también Pero sola no prende La maíz también está dura y eso ya lo va a heredar Estos bobos me tiran, después quieren arreglar La envidian, pero saben que no les van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coñac y quemando moñas En billetes de cien es que ella desemoña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía, eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo, baby, te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas, la champaña está fría Me pido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Sudada, ya tiene la espalda sudada Te trato bailarme así, juraba Que no tenía maldad, pero cuando le da se transforma Se suelta, comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia y lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche ya seré su prioridad Que está cansada de la soledad Por eso le da, coña, madre Es soledad, con detena soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te da Un poquito más de lo que das Entonces yo Te voy a dar tanto Que va a terminar diciendo ya no más Ven y prueba mi veras De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama Luego dirás Esta noche vamos privados Olvídate del first class Hoy te onda con una estrella fugaz Monte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti Toda esa vanidad Te onda suelta Finísima, riquísima Soltera, solicitada Y pa' colmo pudísima Soledad Cuando estés en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío si se da Soledad Cuando estés en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío si se da Y si se da Baby, te sacaste la noto Porque ando con un par de besos Yo contigo lo exploto Dile a tu amiga que deje de estar grabando Que no sea peliculera y deje de estar tirando fotos Que andamos rullay Pide que hay Aquí tengo par de moñas y el brú me lo bajo el try La calla es nativa Yo también activo Y estoy loco de pillar y dejo hallarle el estribo A ver si como ronca se venía la abusadora Estoy que la secuestro y me la llevo de aquí ahora Baby, si es verdad que ella está pa' mí O se pegó a chapear la vea y vea Y no calienten la comida si no te la vas a comer Que tú no eres una nena, baby, tú eres una mujer Sabes que si me pego tú tienes que ir la toa Dime, háblame claro, si se da nos vamos a toa Dice que no fuma, pero si yo prendo Ella le da, ella le da Entraba a la discoteca sin tener la edad Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te llegas Y ahora es lo que vamos cuando tú y yo nos juntamos, baby Huecito, ya vamos a todo Oxent, baby Luke Tower, baby Juntos a Montana de Producers Y los Inluhurunes repansデ facile Baby records Casa Blanca Records This is the remix One world centralized Carbon Fiber Music ¿Qué anda? Wee, wee Wee Mi deporte favorito es hacer dinero Yo trabajo, un colombiano Yo soy mi deporte favorito Yo soy un muchacho Que viene de abajo No le temo el trabajo Es que me gusta la chamba De niño le meto a la chamba Yo soy un muchacho Que viene de abajo No le temo el trabajo Es que me gusta la chamba De niño me toco la chamba Ey, desde que era menor Tengo cabrones tirándome porque soy mejor A mí nunca me importó nada, le metí a vapor Ahora que soy mayor Tengo estos huele y bichos con su perra en calor Haciendo que de ese toquito le baje sudor Le soplo el culo como si fuera un ventilador Empresario sin usar corbata Moviendo kilos musicales me puse en el mapa Me mantuve real y la calle tiene mi gata Saben bien lo que hicimos los que no salieron ratas Yes sir, tu gata se quiere beser Recuerda que en mi chura el todo tiene laser Pool de sicario, ballena la blazer Que lo damos de lejos como el de los Pacers Vamos al trabajo y la troca llena de gasolina Con el producto puro directo de la colina Se vende carro y se usa más que vitamina Sé que no es bueno pero a los de la USA le fascina Yo soy un muchacho que viene de abajo No le temo al trabajo Es que me gusta la chamba De niño me toco la chamba Soy un muchacho que viene de abajo No le temo al trabajo Es que me gusta la chamba De niño me toco la chamba Que me tiran me parece normal Voy más rápido que ellos si no tengo factos Desde niño supe que era chambear Que nací para esto y yo no voy a cambiar Todo se lo conseguí Sin ser el que pone lo pa' que te lo metí Me la vivo en grandes leagues Más de 30 arenas a millones convertí Yo soy un muchacho que viene de abajo No le temo al trabajo Es que me gusta la chamba De niño le meto a la chamba Yo soy un muchacho que viene de abajo No le temo al trabajo Es que me gusta la chamba De niño me toco la chamba Ey yo Austin baby Tiny El WP con el arca güey Directamente desde la calma De suíte Prrrrrrrra Prrrrrra Jajajajaja Sentimiento, elegancia y más maldad Maldad Yeah 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 Muévate cabrón Yo ahora Me vas a ver tus huelitos He 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 Yeah, we got it, we got it We got it Si tú te vuelves loca por mí Por mí Por mí Y yo me vuelvo loco por ti Por ti Por ti Deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Primero tomaste Luego llamaste Y en medio de indirectas Calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación Yeah No lo esperes de ti No Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto Baby ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero hoy no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No No Yeah ¿Por qué sigues con él? No 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 Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Sigue con él por el tiempo que ya tienen Pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que él no tiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras No sabes las cositas que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby, ¿por qué tú sigues ahí? Me hubiera ido del party Te siento cómoda como la Torre Eiffel en Paris Tú queriendo oírte y él no te vea ir Tanto gym, pero él no te hace venir, no Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Te crees cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No Baby, ¿por qué tú sigues ahí? Te han incómodo ahí Escápate conmigo, nos vamos del party Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto gym, pero él no te hace venir, no fijas tanto Deja el salgamó, que sepa que no te causa un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien ¿Qué pasa? Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Tu le calientas la comida, pero él no te sabe comer Ok Si pruebas no vas a volver Este es el maravilla Ahora con el bar Capito Si pruebas En el bar En el bar En el bar A ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Quedarme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón Papi Alca, pídame la bendición Hotel, mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible es que falle esta combinación De flow, una ensalada mixta Pa' lo malincita Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Oh, el neverland Los desmonto como le golan Y si yo te enseñalo, los míos te los dan Y vas pa' dentro, pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejando sin regalo, tomo el parío Santa Claus con la esencia del glitch metido Rígamos navío, más condó La mirada es mío El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, anda con bola La mirada me miró Abuela y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dama en Lilia y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Na, 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 ja Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Ey, y este es otro juego que me voy no hitler Vengo de PR, tierra de Clementa Pa' mí sin cojones me tienen todos los jitter Ey, los haters no salen Yo nunca los veo en la calle pa' mí Que ellos viven en Twitter Ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Ey, te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, estoy con el lelo Necho privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ey, uh Mami, chapeame, no me molesta, je Que después yo te voy a romper con el néctar Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola, je Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la viven más con dos La amiga es mío El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto y placer Estás escuchando a una leyenda Que no va a volver a nacer Ahora Uh, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Señor Santos y el Señor Martínez Once again Por favor, mami El camino del paz Yes, sir Backbunny, baby 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 Mami Pa' acostumbrar señor ya no batea Me llegan a casa no se capea Solo modelos como barea Multiplicar cienes es la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea Valgo más que todo lo que te rodea No te la creas, recuerda que curre y la mete Hasta que el Ebro en la aldea baja pa' la cuesta Que ando con la orquesta, cabrón en la cesta Yo nunca estoy abajo en las apuestas Y menos en esta Dile a Bico que te la recta final Estamos en el final de la recta El diablo me inyecta Y saco la que se ni los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Refuta mi tesis Cabrón y te vamos a dar catequesis No he metido un gol Y tengo cristianos orándole a Messi Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú que vas a ser pendiente de mí Me llamas pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú no vives así Tú que vas a me llamas y le digo que sí Le digo que sí Pero no voy a cambiar, yo siempre he sido así Sigo aquí Sigo, sigo, sigo aquí Volví Tú no es pa' meterle al beat Pero como que volví Yo no entiendo Si yo nunca me fui Más duro que el bicho mío Jode conmigo y sale partido Tengo un par de hijos, par de sobrinos El que no me dice papi Me dice tío Respeten los rangos, la posición Cambien la fama por admiración Nunca me quedo sin munición Quieren frontear pero no tienen condición Sigo mi vida, vivo cabrón Siempre activo en mi maquinón Salí solito del callejón Y le compré una mansión a mami de un millón Tengo la grasa Tengo el piquete que mueve la masa Soy fiel a mi disquera Por eso todo el mundo pregunta qué pasa Alcán, él suena Por más que lo bloqueemos Alcán, él llena todos los conciertos Y nosotros no los tenemos Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú no vives así Tú ema me llama y le digo que sí Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así Soy un hijo de puta desde que nací Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú que vas a pasar pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Hoy salimos de noche con todos los muchachos Puesto con las inceterías Estos cabrones me roncan de palo Y nosotros dueños de la ferretería Andamos con todos los rosarios Sin saber el Ave María Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan Y están como mil, mil sin batería No fallamos un gancho Hoy si me tome el engancho No me temo a tu rancho Y en la cara te hacemos un hueco ancho Que sí, sin maleante Cabrón, yo no sé Lo que sé Es que los nervios no existen después de dos percosé Hoy no hay excusa Y si se saca, se usa Si mi cuarenta fuera Versace en la cara Te hacemos una medusa La noche es confusa Y si conmigo te cruzas Cabrón, te vamos a dejar Brincando como en el Lollapalooza Maribana, la jugu y pastilla La cubana que de lejos brilla Hoy te ponemos en capilla Aunque andes con la familia comiendo empadillas Todavía no ha nacido alguien que lo haga como yo Si no te pillo en PR, te pillo en los dos mil New York Austin, Austin, baby Oh, shit Bad Bunny El conejo malo Y yo soy el duende malvado Hear this Music O sea que nos quedó cabrón Díselo Luyan Mambo Kings Brrrra Hoy me levanté del agua izquierdo de la cama No quiero drama y por eso enrolo un feelingcito en marihuana Par de miles me busqué O sea ando por la mañana Logré comprarme mi cubana Me compré mi carro y mi mansión en la nación americana Nací pa' ser mío, no quiero fama Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavemente esta puta de 3 en 3 Déjame contarte como yo lo hacía hace 15 años atrás Me sentaba con Yeezy y ande cabe el kilo hasta que no quedaba más Luego las cosas cambiaron Y nos pusimos a cantar El mundo a viajar, la funda a llegar Ya no había que bregar Pero si tú quieres que te hables de droga con gusto menor yo te enseño Conozco a los capos y ninguno son sapos dominican puertorriqueños No me llevo mucho con los empleados Porque por la sencilla razón de que me crié con los dueños Un día un pana mío, un par de millones de él me puso a contar Duré todas las noches contando billetes y la mano me empezó a picar Pasaron las horas y yo estaba lejos de todavía terminar Pa mí que eso fue una señal que luego me iba a tocar Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme esta puta de tres de tres Me acostumbré a que el envidioso siempre me traicione Y que por la pauta mi nombre mencione Yo siempre picheo en la mía, tranquilo Dicen los Luyan que te engancha este rabo de oro en el cuello Y ahora pasa un kilo La movie siempre estelar Si no me creo preguntar en el Banco Popular Los topos de Cush nunca de regular Este es hasta game, tú no vas a jugar Dando más palo que David Ortiz Ando con los pires locos de entrarle tiro a Kiss Me acostumbré a modelos con flow de París Él me jodió Donald Trump Aceite en el vapor, ya no fumo en plom Lo pongo tan cerco duro como don Me tocan y adelante el alma de don Gracias a Dios por el don Desde que firme, estos quieren coger pon Tu bala movie del Capón Que puede ser cartera haciendo el Tri-City Te damos tapón, yeah Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme esta puta de 3 en 3, yeah Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Bad Bunny, baby Dímelo, Alka No me falla un tema Mambo Kings Mambo Kings Oye, díselo que la corona del trap la tenemos nosotros Díselo a Luya Yeah Hear this music Hear this music Woo 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 Gracias.